no y jotas calijotes cómo están espero que estén excelentes ya saben mi nombre es christian michelle mi canal en youtube es el crees miki mi facebook el guacamole del nerf esta vez presentándoles esta grandiosísima figura el tú titúo o como lo conocíamos anteriormente como arturito yo no sé que de modo de ser que sea el único que digan, pues tú eres el único que lo decías, bueno pues tal vez sí, pero muchos amigos que conocía de chico así le decíamos todos, oye que onda con Arturito o algo así, o la gente que los presunía le decíamos Arturito, y bueno de la Black Series está genial, la caja como siempre está genial, con la princesa Leia introduciendo sus archivos, la información a lo que era el droide es genial R2D2 es un leal y valiente droide astromecánico que participa en muchos acontecimientos cruciales de la galaxia, ájala y bueno, vamos a sacarlo vamos a ver sus características vamos a ver la diferencia a las otras pequeños Arturitos está genial yo le vi un pequeño defecto es que mejor que lo haya sacado desde antes para no tardarme más y para enfatizarlo en este video, un poquito difícil que salga pero bueno, vamos a comenzar con él como pueden ver, nos vienen bastantes accesorios vamos a ver si está enfocando y vamos a acercarla más la cámara ahí está vamos a poner esto por un lado bueno, vamos a ver por ejemplo, este miren, este que está chiquito no puedo acomodar que esta patita no sé cómo se le podría decir quede plana sobre la mesa ahora, este otro que tiene movimiento aquí es genial en sí me gustó más el diseño de este y de este si lo ven o sea, está mucho mejor este y saben que para posicionarlo y para que simule más realismo en la película está mejor este este fue al parecer más no me acuerdo cuando lo compré pero bueno entonces ahora el detalle con este chequen el tamaño miren ya vieron más chiquitos pero en sí sigue siendo genial al final les voy a mostrar todas las figuras las voy a sacar para que vean en sí un pequeño resumen y cómo se verían en algunas posiciones y bueno cómo es que sale esta parte de aquí abajo gira gira la cabeza ya muchos han visto el review pero bueno lo voy a poner en mi canal espero les guste aquí es lo que les decía en este detalle no sea que el mío no se puede mover no puede girar hacia arriba y hacia abajo como este que les comentaba miren aquí se ve como una articulación pero no la tiene es solo fijo entonces cuando quiero hacer que camine miren queda hacia arriba y no se ve tan fenomenal como este y este igual que es un poquito más viejito miren queda igual que el grande es un detalle que no me gustó entonces como se vería padre tal vez es así para que no se vea tanto ese error aunque bueno jásbolo jásbolo y bueno el modelado en si tengo que compararlo mucho con este porque se parece este a mi se me hizo excelente pero el modelado el diseño todo fantástico es un arturito muy 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 bueno miren la parte de atrás igual este lo tienen si o sea no tengo que compararlo ya con este tengo que dejarlo por un lado pero buenísimo 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 que está ahora si lo quiero poner derechito si voy a tener que meter esta parte de aquí y este si tiene articulaciones miren en esta parte pero nada más hacia adelante y hacia atrás y ya es todo y si intento ya pasar lo demás ya oyeron truena o sea tengo que tener cuidado para no romperlo entonces pues que les puedo decir perdón a mi oído pero bueno está padrísimo ahora que onda se quitan estas partes de aquí atrás para simular algunas escenas de varios episodios en las mismas películas y le voy a poner un poquito de pausa para poder sacar los accesorios igual que tiene aquí adentro porque así cuesta trabajo bueno miren ahí está este otro tengo que buscar unas llaves o algo para sacarlo un momento bueno miren y lo que hago es esto así de fácil con las llaves entonces miren algunas herramientas que se usaron en varios episodios su USB y su manita robótica USB porque ya saben que con eso controlaba las computadoras y está padre también en los pequeños tubos por ejemplo de aquí son plásticos blanditos la pintura es genial bien aplicada no se pasa no se ven manchadas que se hayan excedido por aquí se ven un poquito sucios posiblemente que rosa en los muebles en los muebles de la película en las paredes no muy padre está genial en sí siento que no es de alguna película en especial todos se parecían nada más por los accesorios es donde varía y vamos a ver rapidísimo los accesorios viene con estas partes laterales que van en el en el en estas partes de aquí se podría decir en sus extensiones en pies viene con esta otra con sus que serán que serán como se les dice proyectiles para que se pueda elevar para que pueda volar son estos y son estos y con que más viene bueno viene con la espada de Luke Skywalker que es parecida siento yo a la de Obi-Wan Kenobi en el episodio en los demás episodios en los últimos y bueno miren viene con su pequeño visor y este viene como para señal cuando estaba en Hot estaba buscando a Luke algo así están muy padres pero saben que bueno este es el que más me gustó de hecho es con el que yo lo dejaría se ve más sencilla lo que es un R2D2 clásico R2D2 clásico siempre me falla pero miren se ve más clásico se ve mejor es el que yo siento que ahí debería de quedar al menos que quisiera simular alguna escena de algún otro episodio en lo que le dejo esta si le sigo mostrando algunas otras cosas por ejemplo se quita esta protección de aquí arriba y se intercambia por ejemplo por este no ese no sé vamos a ver la espada la espada no aquí miren por ejemplo puede ir la espada donde se la avienta a Luke algo así y este ya vimos que no le quedó tampoco bueno entonces posiblemente este va aquí vamos a ponérselo ahí ahí está vamos a ver otro edificio y este si es por ejemplo para este este si queda genial miren para su visor algo así vamos a ver otro edificio vamos a colocarlos aquí y si miren este va aquí entonces puedo simular algunas escenas de las películas colocando miren miren este se me hace que va aquí algo así genial miren así bueno para que lo alcancen a ver miren ya vieron entonces podemos tapar este e igual son piezas muy chiquitas hay que tener mucho cuidado que no se pierdan miren genial está bueno para este tamaño es otro Arturito que yo creo que necesito buscar por ahí uno grande para quedar satisfecho de niño tenía un me acuerdo que era como 1983 82 mi papá llegó a comprar uno se lo vendieron de barata pero tenía todo era como de 20 centímetros más o menos miren los proyectiles algo así para elevarse cierra esto se quita esto y se pone esto esto está mal estoy viendo lo puse mal bueno probamos ah si ahí está entonces les platicaba mi papá compró uno que tenía se movían los pies y se movía control remoto entonces lo movía uno lo controla hacia adelante y el Arturito o Arturito ya lo voy a decir hacia Arturito pero más rápido tenía sus llantitas bueno también tiene llantitas pero no le veo caso que tenga aquí si no puedo bajarla entonces se movía hacia un hacia adelante y tenía movimientos erráticos no se movía hacia adelante sino que giraba para todos lados y tenía luces me acuerdo que tenía luces aquí aquí tenía algunos sonidos estos eran sus tenía unos parlantes adentro audio parlantes y estaba genial entonces por ahí he visto unos que han estado saliendo y están algo caros en el momento pero si lo puedo conseguir ese estaría genial entonces para tener ese tamaño mientras va subiendo el tamaño mientras voy consiguiendo pues siguen estando geniales es muy bueno a mis hijos les gustaron bastante así es que yo creo que voy a tratar de conseguir otros para regalárselos por ahí ahí está miren así es que opinan ustedes como lo pondrían lo conseguirían no lo conseguirían una pequeña unas pequeñas preguntas para ustedes perdón que episodio les gustó más comenten en el guacamole del nerd déjenlo en los comentarios en la parte de abajo en youtube que episodio les gustó más en cuanto a el 2d2 en que episodio igual les gustó más su caracterización cuál se les hizo más chistoso no lo sé comenten comenten y bueno esto sería todo nada más falta algo ahorita voy a ponerle un poquito de pausa y les voy a mostrar en qué posiciones pueden quedar ya sacándolos todos para que vean en sí la serie completa ok pues miren opinen cómo se ven se ven bien vamos a quitar estos de atrás miren se ven bien ustedes opinen aunque si cuesta demasiado trabajo posicionar o poner una buena posición al look miren otra buena posición excelente se ve fabulosa no opinen la verdad que si da para muchas cosas estas figuras aunque también sé que también las de 3 pulgadas también da para muchísimas posiciones pero esas tienen un poquito más de articulación un poquito más de movimiento son geniales miren geniales no 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 traten de conseguirlos la verdad se les recomiendo yo si tuviera algún sello les diría ese es el sello del krismic o algo así nos estamos viendo pásenselas super traten de conseguirlas les digo nuevamente y al parecer el siguiente video va a ser de cómics de una vez se los adelanto va a ser un montón de cómics que tengo atrasadísimos como pueden ver ya comencé mi colección con DC Comics bye si gira muy bien miren en el torso podría ser así estar atacando algo así no sé miren si se me gusta está bien hacia atrás miren también está genial hacia adelante igual movimiento de la cintura no lo tiene